Tiron, 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 t Tengo una troca vieja, le dicen la carola Pero cuando va al baile, las dos se suben solas Como no había huevitas, flaquitas de tacón Las que subo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Bueno, adiós, pon a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Esto va cumbia, cumbia Esto va cumbia, cumbia Esto va cumbia, cumbia Esto va cumbia, cumbia Hoy en mi toca vieja, preciendo una corona Si ustedes ven unión, que yo veo una mamalona Como la de la humana, una ronda en los ojetes Pero si los calamos, yo les hago a boquete Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Bueno, adiós, pon a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Y ron, 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 r Yerrón, Yerrón Yerrón, Yerrón Yerrón, Yerrón Yerrón Nuevo Nuevo